Con esta buena obra, de muchos años solicitada, esperada, y en esta vez se hace realidad este sueño tan esperado. Un aplauso nuevamente muchachos para ustedes mismos con todo el sacrificio que hicieron en patrugas, en trabajos, y sobre todo, se vengan a la directiva del agua potable. Estos muchachos se la dejaron trabajando arduamente y por el bien común. Ahora que establezaba su sueño y su trabajo. Queremos agradecerle principalmente al municipio, al presidente municipal, que por motivos personales no pudo estar presente, pero bueno, sus gentes que vinieron a la presentación ya nos dirán el motivo, o unas palabras de agradecimiento también con nosotros. Los esperamos. Resurda nuestro más grande agradecimiento por esta gran obra que tuvo el valor y tuvo la voluntad grande de aceptar trabajar con nosotros. Muchos presidentes ya habían estado intentándolo, no se lograron, no se logró, pero esta vez fue posible. Para lo cual, pues, otro nuevo aplauso les deseamos al presidente municipal. Por favor, por favor, con todas las ganas, que se los adoran, que se los adoran, que se los adoran a su presencia. Que vean que la gente está muy agradecida por esta gran obra que nos ha realizado. Quisiera que hiciera uso de la palabra uno de los compañeros de la directiva del agua, presidente del agua. Gracias a las autoridades, a los comisariados, a todo el cabildo, a la administración del municipio. Gracias por estar aquí con nosotros. Miren, yo como soy el secretario del sistema de agua potable del ejido Tanque Blanco, me permití hacer un acta porque, pues, es más legal, ¿verdad? Hace poco, el 28 de mayo, nuestro ciudadano presidente se comprometió a terminar este proyecto. Pues, muchos pensaban que no, pero sí, ahí está su firma. Yo les decía, el presidente va a cumplir, aquí está firmado. Y dijeron, a ver, deja ver, tiene una firma media fea, pero es cumplidor. Miren, aquí les voy a leer el acta. Dice, ejido Tanque Blanco, municipio de Tula, Tamaulipas, a 4 de septiembre del 24, de Antonio Leija Villarreal, presidente constitucional del municipio de Tula, Tamaulipas, presente en esta memorial fecha del 4 de septiembre del 24, la directiva del sistema de usuarios del agua potable del ejido Tanque Blanco, recibe esta grandiosa obra de la perforación, aforo y equipamiento del pozo llamado Tanque Blanco para uso doméstico del agua para esta comunidad. Se hace la recepción de esta obra para el buen uso y administración de la misma, en coordinación con las autoridades del ejido, siendo las 18 horas PM, en el lugar que ocupa dicha perforación, en un área del ejido Tanque Blanco. Por lo tanto mencionado, se le hace un gran agradecimiento a usted, ciudadano presidente, y a su dependencia, a su digno cargo, por este gran proyecto que beneficiará a toda la comunidad. Y mil gracias. Entregó la obra, aquí a ver si nos firma don Antonio Leija o su representante. Recibe la obra, la administración del agua potable del ejido Tanque Blanco, presidente Héctor Javier Astello Cruz, secretario Esteban Ramírez Muñoz, y tercero Alistado Bezana Cárdenas. De aquí está el acta óptico, la firma por favor. Gracias. 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 ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, muchachos. Cabe hacer mención que la obra en su totalidad no está al 100%. Al 100% tenemos la extracción de agua, eso sí. Y también tenemos la llegada del agua hacia la comunidad, eso sí. Solamente que nos está faltando un pequeño detalle. Nos falta la terminación de los registros. Ingeniero, ahí lo encargamos. Bueno, adelante, aquí lo escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias a todos, a todas las autoridades y a todos los compañeros de Elegido Tanque Blanco que nos están acompañando. La terminación de la obra se da con los registros, que eso no lo pudimos hacer antes. Porque teníamos que poner todas las válvulas y ver que nos llegara el agua. Para ver si nos hacía falta una válvula, alguna válvula de expulsión, alguna válvula para la limpieza. Ya está checado, ya los tenemos. Yo calculo que entre esta semana y la siguiente ya se terminan los registros. Y ahora sí queda completamente entregada y culminada la obra. Pero bueno, lo bueno es que ya tenemos el agua, que la tenemos gracias al sol, no nos va a costar. CFE no nos va a costar, lo único que va a costar es el mantenimiento. Que ahí se los encargo. Y dar las gracias a nombre del presidente, pues que terminó y cumplió con su palabra. Por ahí muchos tenían la inquietud de que probablemente no iba a cumplir. Pero bueno, ya se cumplió y por parte de él les damos un agradecimiento por la confianza. Gracias.